10 curiosidades poco conocidas sobre Elon Musk Antes de comenzar con el top 10 de las 10 curiosidades, para todos aquellos que no sepáis quién es Elon Musk, es el creador de Paypal, el creador de Tesla y también de SpiceX. Y ahora sí, comencemos con el vídeo. Número 10. Su familia creía que era sordo de pequeño. Elon soñaba tanto despierto y se extraía pensando en otros mundos que su madre llegó a pensar que era porque tenía problemas para escuchar o que sufrió algún problema relacionado con la sordera. Número 9. Sufrió problemas de bullying en su infancia. Elon Musk experimentó acoso, violencia escolar durante un largo periodo de tiempo en su niñez. Incluso se vio obligado a operarse la nariz para corregir un desvío ocasionado por un golpe. Número 8. Diseñó y vendió un videojuego con 12 años. Su nombre era Blaster. Consistía en destruir una nave alienígena llena de armas de destrucción masiva. Consiguió gracias a él 500 dólares en 1984. Gracias a que el código fue publicado en la revista PC en Offline Technology, en 2015 un ingeniero de Google revisó el código y lo publicó para que fuese compatible con HTML5. Número 7. Se financió sus estudios organizando fiestas en su casa. Cuando se formaba en la Universidad de Pensilvania, Musk organizaba fiestas en su casa y cobraba la entrada a 5 dólares para pagarse el alquiler. Eso sí, él relató que nunca se emborrachaba para poder controlar el domicilio de forma eficaz. Número 6. Dejó la universidad. En 1995, Musk estudiaba física en la Universidad de Stanford. Sin embargo, un par de días después decidió que el universo online tenía mucho más para él. Pronto fundaría Zip2, una compañía que proporcionaba mapas y directorios para periódicos online. Número 5. Tiene 5 hijos. La curiosidad más llamativa es que dos son gemelos, Griffin y Xavier, nacidos en 2005, mientras que el resto son trillizo, Damien Saxon y Kai. Llegaron en 2006. También tuvo a Nevada, que falleció de muertes súbitas unas semanas de haber nacido. Número 4. Inspiró el personaje de Tony Stark de Robert Downey. Alon proporcionó información personal al actor en X-Pice X 2017. Información que luego utilizaría el actor para interpretar su personaje en la saga de Iron Man. Número 3. Arriesgó con Tesla hasta estar al borde de la quiebra. Mox se arriesgó mucho en el lanzamiento de Tesla en 2008. Proyecto para el que invirtió 35 millones de dólares. Hoy vale más de 33 millones y la fortuna personal del emprendedor rebasa los 12.000 millones de dólares. Número 2. Posee uno de los vehículos de James Bond. En 2013, Musk gastó más de 800.000 dólares pujando en una subasta del Lotus Sprite. A través de un comunicado de Tesla, Musk declaró que había crecido viendo la película de James Bond en Sudáfrica y que era fantástico tener en sus manos el Lotus Sprite, aunque no pudiese transformarlo en un submarino. Número 1. Hizo una aparición en Big Bang Theory. En el noviembre de 2015, Musk hizo una aparición en la famosa comedia. Concretamente en el episodio llamado La Permutación Platónica. La escena tiene lugar en una cocina para inmigrantes en el Día de Acción de Gracias. Muestra al emprendedor lavando platos, dándole su dirección a Howard y compartiendo un trocito de pastel de calabazas. Y bueno, hasta aquí el final de las 10 curiosidades sobre Elon Musk. Espero que os haya gustado el vídeo y dejadme en los comentarios cuál de estas 10 curiosidades os ha parecido más interesantes sobre Elon Musk. Si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, no olvides suscribirte al canal marcando la opción de recibir notificaciones para recibir todos los vídeos que vayamos subiendo al canal. Tampoco olvides seguirme por las redes sociales Twitter y Facebook que siempre lo vas a tener en la descripción del vídeo. También podrías visitar nuestra página web para encontrar muchos más contenidos interesantes. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.